El comercio mundial está dando señales de reactivación en medio de la profunda crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 y es previsible que termine el año con una caída del 9,2% en lugar de los 12,9% que la Organización Mundial del Comercio calculaba hace seis meses. La OMC divulgó estos cálculos, incluida su previsión para 2021 en la que estima un crecimiento del volumen del comercio equivalente al 7,2% y que significa que a finales del 2021 todavía no se habrá vuelto a la situación previa a la pandemia. El director general adjunto de la organización, Xiaozun Yi, justifica la mejora en la previsión por el aumento de demanda de productos relacionados con la salud. Suscente demand for certain types of goods may also partly explain the better-than-expected performance of trade in the first half of the year. Trade in life-saving medical supplies has surged, while trade in electronics and IT services have continued to grow. En cambio, la recuperación que se prevé en 2021 es apenas un tercio del 21,3% que se calculaba en abril, por lo que el escenario que predomina para el futuro próximo es el de una débil recuperación. Y así lo advirtió Yi. Por otra parte, Yi advirtió que uno de los mayores riesgos para la economía mundial en el periodo post-Covid será descender al abismo del proteccionismo y que para evitarlo está la OMC, que es el foro al que los países podrán acudir para resolver los litigios comerciales que puedan surgir de este periodo de pandemia.